Esto es un espectáculo, cada año va más, la gente se huelga con el trial, tienes a distintas personas moviendo las zonas, entre jueces, voluntarios, gente que lleva el habituallamiento. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Una satisfacción enorme conseguir unar a toda esta gente y que colabore, que les puedan mandar, que te obedezcan, que vayan donde quieres. Es impresionante, la verdad que estoy muy orgulloso de todos mis compañeros del motoclub Antonares, empezando desde los niños hasta los más mayores. Además, habéis ido limando cuestiones de organización, este año habéis juntado más las zonas para que el público pudiera seguir, pero lo que nunca se ha perdido es la dureza del trial y la exigencia de cada una de las zonas. Sí, en el mundillo del trial, el Sigüenza ya es una prueba referente, que el nivel es muy alto, exige mucho y nosotros tenemos que luchar por mantenernos en eso, que es lo que tenemos, en que las zonas de Sigüenza sean duras, no peligrosas, pero duras. Y los pilotos ya lo saben y te lo cuentan y vienen a Sigüenza pensando lo que se van a encontrar. El agruparlas un poquito, la experiencia nos dice que la gente, cuanto más cerca estén, más cómodo es visitarlas y por eso el público nos lo ha agradecido hoy. Además, la zona indoor la habéis hecho especialmente dura este año, ¿no? Que se ha costado hasta los mejoras. Bueno, la verdad que la indoor es un poco al azar, vas mirando, la montas rápido y surge en algún paso complicado y ahí estáis. Y más este año con la complicación de que teníamos que montar una calificación el sábado para que los pilotos obtuvieran el orden de salida hoy por la mañana. Entonces, se nos ha complicado un poco, pero hemos cumplido perfectamente. Bueno, además la ciudad llena de gente, lo que sí también era el objetivo, ¿no? Pero que la vida se llene y que esto genere también el riqueza, ¿eh? Sí, es nuestro objetivo. Nosotros montamos esto, aparte de porque nos gustan las motos, es porque somos todos de Sigüenza. Queremos que a Sigüenza ven a la gente, se deje lo más o lo menos que se pueda dejar y que los establecimientos de Sigüenza saquen algo. Para eso le molestamos bastantes días. Además, me consta que luego procuráis y conseguís que todo quede incluso mejor que antes de que empezase la moto. Sí, es una máxima del motoclub. Cuando van terminando las zonas, todos los jueces y todos los picas que están en la zona, lo primero que hacen antes de venir es retirar todas las sacas, todas las cintas y procurar que no quede nada para que se quede perfecto y no tengamos ninguna queja. Somos los más interesados en que eso se quede bien para volver a solicitar el permiso para el año siguiente. Bueno, hablando del año siguiente, ¿tendremos una nueva edición del Campeonato Español de Ángeles? Hombre, ahora en Caliente es difícil porque, no sé, tenemos que pensar varias cosas, tenemos que reorganizarnos un poquito y bueno, ya se irá viendo, ya se irá viendo. Pero yo creo que aspiramos a algo más que el Campeonato Español. O sea, lo que me están diciendo es que va a haber una prueba del Mundial aquí. Vamos a intentar, vamos a intentar que o bien Campeonato de Europa, Campeonato de las Naciones y si podemos el Mundial también, pero tenemos que luchar. Muy bien, muchísimas gracias Alberto y enhorabuena. Nada, a ti Javier.